PULSO SUR, EL CANAL DE LA CAPITAL La maestra Coramalia Mucho gusto, Ramón, muchas gracias por invitarme, Trino, mucho gusto Por supuesto, nos acompaña el maestro José Trinidad, conductor aquí, analista político de PULSO SUR Esto se va a descontrolar, por favor, no le cambien, estamos en PULSO SUR, en vivo Vamos a hablar de temas de la política estatal, local y nacional Se va a poner buenísimo, comenzamos, esto es Tramafax Político con Ramón Aguilar Fernández Tiene preparado, si fueran tan amables de presentarlo para dar pie a toda esta historia que tiene Esta mujer empoderada dentro de la política estatal Bueno, mi partido tiene sus tiempos y sus momentos O sea, todavía el proceso electoral empieza en los primeros días de octubre Por el proceso electoral electoral El partido también, de acuerdo a los estatutos, tiene sus horas y que sus formas De acuerdo a la ley electoral, también hay sus tiempos Entonces, hay que esperar O sea, en lo que el partido todavía tiene que definir el método de selección de candidatos Que eso lo definen en la Comisión Política Permanente Y desde luego, ya los estados se ratifican Normalmente Aquí tenemos algún tema técnico normal, estamos en vivo Bueno, pregunta directa Ahora sí, como dicen en el béisbol, 90 millas por hora directo al centro Honrom o ponche, como diríamos La política en el sur de Quintana Roo, en especial me decía algún servidor Conocido diputado federal y por ahí un senador del norte Que están en peligro de extinción los políticos en el sur del estado O sea, pregunto, ¿es cierto eso? No, yo no lo creo porque hay muchos servidores públicos de muchos años Con formación administrativa, con formación política Y que muchos de ellos están observando lo que está pasando No solo en Otompe Blanco o en Chetumal Sino lo que también está pasando en otros municipios Muchos también están participando en trincheras de la sociedad civil Otros también, aunque preparados, haciendo algunas otras actividades para sobrevivir Como ustedes saben, pues el PRIPER del gobierno Lógicamente, pues muchos se tuvieron que dedicar a otras actividades Pero eso no quiere decir que estén ajenos al desarrollo del estado O estén ajenos al acontecer de lo que sucede en el estado Digamos, no todos son multimillonarios Como siempre se ha usado en el eslogan de campaña De que los servidores públicos emanados de algún instituto político De repente, pues ya no van a trabajar en 100 años O sea, ha sido un spot publicitario de la oposición Yo creo que de alguna manera se ha abusado de eso O sea, yo creo que tan sencillo Creo que aquí nos conocemos todos Sabemos de dónde venimos Quienes fueron nuestros abuelos, nuestros padres Quién es nuestra familia Y lo que uno ha hecho a través de la vida Entonces, yo creo que la gente de Chetumal Muchas familias que yo conozco Se han esforzado porque sus hijos cada vez se preparen mejor Que puedan tener un trabajo digno Que pueda ser gente responsable, un buen ciudadano Y eso es lo que yo he visto Por lo menos a lo que está alrededor mío Y muchas amistades y gente de aquí de Chetumal Aquí, lo que a mí me preocupa como ciudadana Y como una persona que va a vivir toda su vida en Chetumal Es que yo quiero ver un Chetumal diferente Yo quiero mirar, ¿verdad? Que los jóvenes que están saliendo de la universidad Los que a veces sus papás mandan a estudiar Con mucho esfuerzo y con mucho trabajo Para que regresen a su estado y estén con su familia Pues se tienen que ir a otras partes del estado O inclusive muchos otros se van a Mérida Se van a México Porque todavía no encuentran oportunidades de desarrollo acá Y esto es algo común Cuando uno visita a las amigas O sea, hay la plática Mi hijo se tuvo que ir Mi hijo se tuvo que ir porque no encontró trabajo acá Hoy no podrás ayudarle Porque figúrate que no hay manera Y pues la verdad, no hay manera Porque por lo menos yo Son muy pocos servidores públicos que conozco de acá Digamos, me refiero a los que son titulares O sea, es una clase Digamos, son nuevas gentes que entraron a la política O a los trabajos políticos Que normalmente falta algo Ni son operadores políticos Ni tampoco tienen la chispa política Porque para ser político Hay que tener amor, sentimiento, pasión, emoción Y aguantar Y aguantar En las buenas y en las malas Pero, y en esto Es algo más allá de Es una fuerza Una fuerza que te impulsa Te impulsa a hacer cosas Hacer cosas que son para los demás O sea, para que la comunidad viva mejor Para que vivan mejor las personas Y yo creo que hay mucho todavía que hacer Ojalá que aquí haya mejor coordinación Entre las autoridades federales, estatales y municipales Y verdaderamente vean el desarrollo del sur De esta frontera sur Que para mí, o sea, tiene mucho olvido O sea, si tú andas en la calle Como yo ando todo el tiempo en la calle Y manejando, ¿verdad? O sea, me voy en todos los baches O sea, por más que lo trate de evitar Me invito uno, me voy en el otro Entonces son cosas que son Que se pueden resolver de manera sencilla La parte de tránsito Mira, cuando estuve como presidenta municipal Yo hice un estudio Un estudio sustentado Donde tránsito se lo deben de pasar al municipio Para que el municipio entonces Se haga cargo del bacheo Porque no tiene esos ingresos Y solo son, en toda la república Son dos o tres estados Que las capitales no tienen O sea, además era Chihuahua, Chetumal y Campeche Todos los demás se hacen cuenta Como marca el artículo 115 constitucional Este tránsito Y esto ayuda también a una mejor coordinación De vialidades Porque la responsabilidad También del crecimiento de las ciudades Son de los municipios O sea, son de los municipios Y se necesita Que nuestra ciudad No se vea vieja Llegas a la entrada De la ciudad Por el puente Y ves todos los postes Haz de cuenta Unos que se están Desde antes Unos que se están cayendo Y otros Otros que están todos oxidados Entonces parece que llegas a una ciudad Este Que ha sido un poco olvidada No hay coordinación Y que necesitamos Que haya coordinación interinstitucional ¿Sí? Entre los tres órdenes de gobierno Y que Y que hagan funcionar el COPLADE O el COPLADEMUM Que permita mejorar las condiciones O sea, de todo Yo me acuerdo cuando Convocamos como ayuntamiento Al gobierno del estado Al gobierno federal Para ayudarnos a A lograr Para alimentar más Más colonias populares Entonces entre muchos Hacemos más ¿Sí? O lo mismo cuando en cultura Este Todos los que hacen cultura Se congregan Y con los pocos recursos Que tienen Los multiplican Entonces Hay que Hay que Realmente coordinarse Para poder lograr Más acciones En beneficio Le voy a interrumpir En esto que está hablando Usted Porque Para la gente que nos está viendo Si ustedes agarran Desde el inicio del boulevard Sobre el insurgentes Hasta llegar a la carretera federal Bueno Esa avenida se amplió Y se le dotó Si no me equivoco De amplios Camellones Perdón No camellones ¿Cómo le llama usted? Banquetas ¿Cómo lo hizo usted? Porque mucha gente Pues no se acuerda de ella Piensa que ahí estaba Un corte de magia Nosotros A veces las oportunidades Hay que tomarlas Yo les puedo decir Con toda certidumbre Que nunca un gobierno municipal Había hecho una obra De esta envergadura Pero nosotros nos atrevimos Y las circunstancias se dieron Porque vino Banobras Y me dijo Mira Tengo este crédito Que son con la tasa del DIM A nosotros no nos tocó El huracán DIM Pero entonces Era una tasa Digamos Buena Para aprovechar Y tienes una semana Para decidir Si la tomas O la dejas En unas semanas Hicimos estudios financieros En la tesorería Y vimos que era Muy apretado Pero que Si no lo intentábamos O sea No se hacía Entonces Pasamos a Cabildo Este Este proyecto Para ver que Si podíamos hacer La de las insurgentes Después lo pasamos Al congreso Cuando el congreso Ni siquiera Era En ese tiempo De mi partido Este Ahora sí Que la mayoría Pero como todo Era tan claro Y además El compromiso De pagar El crédito En el tiempo Que yo estuviera Como presidenta Municipal ¿Sabes qué? Lo aprobaron Y se hizo Mira Tal vez fue una de las obras En las que más Me golpearon Porque decían ¿Cómo esta mujer Va a hacer esto? ¿Sí? Pero nosotros Sabíamos que lo podíamos hacer Y te quiero comentar algo Ramón Coordinamos con el gobierno federal Con el gobierno estatal ¿Sí? Y entre todos Se logró hacer No solo fue el crédito Sí, iluminar O sea Hubo mucha más Fueron 100 millones de pesos Pero de cuenta Nosotros Nosotros le pusimos Casi más de 40 Pero el ayuntamiento Eso es Para el ayuntamiento Es difícil Son obras muy grandes Pero sí se puede hacer ¿Y sabes cómo terminamos La jardinería? Con nuestras propias manitas Cada dirección Del ayuntamiento Se aventó unos kilómetros Eran 6.8 kilómetros Dos kilómetros Servicios públicos Servicios generales Y participación ciudadana Y si entre todos Se hace cuenta Y los bomberos Pasaban a regar Porque no tuvimos Para un proyecto De jardinería Pero cuando se quieren Hacer las cosas Se hacen Porque se hace Por eso cuando inauguramos Lo de la insurgente Yo dije Ya no me corto las venas Porque fue muy difícil Pagar el crédito Pero lo pudimos hacer Entonces Eso es lo que es importante Hacer las cosas Y otra cosa Que es muy importante Ser muy responsable Con los recursos públicos Bueno A ver Trino Tú tienes una pregunta ahí Sí Hemos visto Que acabas de hablar Sobre la voluntad Esa de embellecer Esa parte del boulevard Quiero recordar Tiempo atrás En un momento Donde yo Presidía una cámara empresarial Solicité A un presidente En su momento Que los empresarios Embellezcan el camellón Para darle vida Y créeme Que en ese momento Se negó Que no Que tiene que haber Una planeación Por parte del municipio Me imagino que era Para mover Recursos allá Donde puedan ellos Obtener Los famosos diezmos Y sí Recuerdo Con exactitud Ese trabajo Que realizaste Si fue muy benéfico Hoy en día Estamos viendo Que falta eso En estos momentos ¿Qué estará pasando? ¿Será que es Desconocimiento? La falta de voluntad? ¿No hay recursos? ¿Qué estará ocurriendo En estos momentos? Mira, hay cosas básicas Que se tienen que hacer Mira, si tú tienes Los servicios públicos Al cien O sea La gente ya tiene Confianza Pero también El mejoramiento urbano Es fundamental Lo que tú decías ¿Qué diferente Se ve una ciudad Con todos Sus camelloncitos Pintados? O sea, así la teníamos Acuérdate Que antes del huracán O sea, que nos Teníamos Nuestras ciudades Venían y nos felicitaban Hicimos funcionar Todas las fuentes Todas las fuentes Pintadas de colores cálidos No hay nada Que me moleste más a mí Y de veras te lo digo Que se pinten las cosas De acuerdo a los partidos políticos Nosotros somos caribeños Las cosas deben ser cálidas El bulevar Yo siempre lo tuve En color blanco Todo donde se sienta la gente O sea Esos colores Se tienen que legislar Para que no los cambien así Porque llega un partido Y llega otro Puede ser verde De repente lo ponen rosado Azul, amarillo Ya no sabemos No, no, que lo dejen De los colores cálidos Que necesita Por ejemplo Caribeños Que se vean bonita Nuestra ciudad Nuestras fuentes Pero se necesita invertir recursos Mira Las fuentes Son hermosas Le dan vida a la ciudad Pero cuestan Pero cuestan Tienen un mantenimiento Pero la gente sale a pasear Los niños Ven bonita su ciudad Una pregunta ¿Cómo recauda usted recursos? Pues para pagar la nómina y todo Porque ya tuve aquí Tuvimos a Carlos Hernández Y él nos decía Que cuando entre el presidente Pues no había lana Y tenían que ver como Pues los municipios Generalmente De la recaudación Del predial Pues es como hacen su planeación De pago Nómina y temas de esos Él nos comenta Que baja Los costos Recauda más Pero ahorita Pues la gente no está yendo Mi compromiso siempre Fue nunca subir impuestos ¿Sí? No subir impuestos Lo que hicimos Es que pagaran Todos E incluso Colonias Que nunca las habían Municipalizado Pues porque Necesita hacer un trámite Es engorroso Y todo Nosotros las municipalizamos Entonces tienes más 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 Este Ahora sí Que usuarios Para pagar el predial Pero además Habían algunos morosos Que no habían pagado Entonces los llamábamos Y les decíamos Este mira Estás así ¿Cómo nos puedes pagar? Entonces les hacíamos convenios Porque lo importante Era que pagaran Y saber La gente respondió Yo Yo de veras Este De la gente De Chetumal O sea Que es la que más pagaba Predial Te puedo decir Que la gente respondió Nosotros Nuestra Nuestra Recaudación Sin que incremento Considerablemente Porque sabes que Cuando hay confianza Cuando ves que tu ciudad Está limpia Cuando ves que las cosas Este Cambian Este La gente dice Bueno pues con gusto Va y paga uno El predial Porque o sea Y Y también Otros trámites ¿No? Derechos Productos Aprovechamiento O sea la gente Cuando ve la gente Que este Se está haciendo un esfuerzo También por acercarlo Nosotros llevábamos A los sindicatos Este En la recaudadora A la sectaria Educación Este Lugares públicos Donde está la gente Pues para que pague Y la gente Y la gente Respondió Yo Preguntamos estos temas Igual desde hace ratito Porque La sociedad se pregunta Bueno Y qué está pasando Ahorita ¿No? Se entiende que por El partido que está Morena ahorita En Otompe Blanco Que administra Nuestros bienes Por así decirlo Porque pues no son los dueños Son administradores Para eso La gente le da chamba Con el voto Como se dice Coloquialmente Pues ha tenido muchos temas La basura Ha sido siempre El talón de Aquiles De Otompe Blanco ¿Cuál es La verdad En este tema Usted que conoce Que estuvo Con el tema Hay que tomar Al toro por los cuadros Mira Cuando yo llegué No había camiones Entonces empecé A comprar camiones Yo compré Este Creo que fueron Diez camiones Y dos que me donaron Doce Es más barato ¿Es más barato Comprarlos Y no arrendarlos? Uno que mandé Sí Bueno para nosotros Sí En ese tiempo Nosotros no arrendábamos Nada Nosotros todo Lo que compramos Los camiones Lo mismo que El material que se necesitaba En servicios públicos O sea No puede ser Que una persona De servicios públicos No tenga O sea Ahora sí Que las herramientas Para hacer su trabajo Ni machete Tiene que tenerlas O sea Tiene que tenerlas Si tú quieres resultados Tienes que darle Las herramientas Y además Estar cerca de ellos Mira por ejemplo Nosotros por lo menos Este Así exagerado Cada dos meses Si no antes Yo iba a comer tacos De cochinita O tortas de cochinita A las 5 de la mañana Antes de que salieran Los del servicio público Con ellos Este Ahí estábamos Y además Les agradecí Año Que llegó tal persona Me dijo que Chetumal Estaba muy bonito Y que era gracias A su trabajo Y a su esfuerzo Y eso sí Esa es una realidad Al trabajo Y al esfuerzo De la gente La gente De servicios públicos O sea Gana muy poco Por eso cuando yo llegué Lo primero El porcentaje más De incremento más grande Fue para los servicios públicos ¿Por qué? Porque lo necesitaban Estaban Estaban En condiciones difíciles Entonces hay que estar Cerca de la gente Cerca de los trabajadores Estar viendo Lo que hacen Cuando están Cuando están Haciendo su chamba Pasaba yo Hola ¿Cómo estás amigo? ¿Qué estás haciendo? Y me bajaba Y este Oye Usted ¿Sí? No pinta su raya O sea Usted sí iba Y los saludaba Porque ahora Está de moda eso Que pinto mi raya Y pues me hago un lado No Yo pregunto Yo te quiero decir Mira Creo que algo muy fundamental Para todos Yo te lo digo Para todos Mira Yo creo que el éxito Que tuve en el ayuntamiento Además de la experiencia De estar en varios lugares Porque si tu revisas Dentro de los que han sido Presidentes municipales Pues yo estaba obligada A hacer un extraordinario papel Porque yo soy una mujer Una mujer preparada ¿Sí? Que estaba en todos los lugares Y que sabía Y conocía los programas Y conocía los proyectos Y o sea Entonces eso Obligaba más Y tenía Y sabía que tenía Tres años Para hacer lo que tenía que hacer O sea No tenía más tiempo No como ahora Que hay reelección O sea No O sea Entonces Hice todo lo que se podía hacer En turismo El proyecto de desarrollo turístico del sur Es una lástima Que no lo hayan seguido Pero Bacalar Pueblo mágico de Bacalar El primer pueblo mágico De aquí del estado Fue hecho por el ayuntamiento Tompe Blanco 2005-2008 También los domos Con orgullo Aquellos domos Que se hicieron Domos en colonias Y bueno La parte La parte de turismo Que es fundamental Para el sur Acuérdense que yo lo bauticé Como el diamante del sur Que además estoy convencida Que es un diamante Solo que necesitamos Pulirlo Y eso no lo puede pulir Una persona Lo tenemos que pulir Entre todos Por eso La convocatoria Es que la gente Debe participar Si quiere ver Un mejor Chetumal Tiene que participar Y es que nos quitaron Por ejemplo Un excelente destino turístico Ahora es una marca A nivel internacional Que se vende bien Se vende caro Que es Bacalar Mira El asunto de Bacalar Yo lo Ese es un tema Podemos tenerlo Como tema Para otro programa Así completo Con el análisis Con un análisis Bien organizado Ser serio Pero bueno Yo creo que a veces También los municipios Y todo Tienen derecho A luchar por su destino Ojalá Y eso es lo que yo Más quisiera De cuenta Es que se cuide La fragilidad De la laguna Es importante Que se cuide La fragilidad De la laguna Porque No hay una laguna Más bella Que Bacalar En el mundo Así lo digo yo Porque así lo siento Es hermosa Esa laguna Y hay que cuidarla Mucho Y para eso Tiene que haber Un plan maestro Yo se le he dicho Un plan maestro En Bacalar De desarrollo No puede crecer Al algarete Porque entonces Podemos matar A la gallina Del huevo de oro Pues ya le están matando O sea El tema ahí complicado Trino Yo sé que tú Quieres preguntar algo A ver adelante Yo algo Algo traes por ahí Hay algo bien importante Que manifestaste Maestra Cora Sobre la cuestión De poder adquirir Recursos Siempre los gobiernos Han tratado O se van A generar Nuevos impuestos Incrementar impuestos Realmente Cuando Se olvidan Que existe Una base grabable Muy amplia De gente Que la economía Subterránea Que le podemos llamar Que no está registrada O bien los mercados negros Que también se puede ir Trabajando Para irlos captando Y generar esa base Grabable Que se amplíe Y por allá Recurrir a una dotación Mayor de ingresos A través de impuestos Productos Derechos Aprovechamientos Todo eso Que representa un servicio A la sociedad Y que el gobierno Adquiere para Llevar a cabo La operación Del gasto social Hoy en día Vemos esa problemática ¿Será que los que están Al frente en este momento No tengan la capacidad De poder trabajar De esa forma O solo estar viendo Cómo incrementar Los impuestos Ya existentes Y que eso Daña a nuestra población Afecta a nuestra población Yo creo que Este es un trabajo Ardo El de recaudación Es un trabajo Ardo Entonces Es importante Lo que platicábamos O sea Incrementar la base Grabable O sea Si tú Si alguien ya Te paga ¿Por qué Ponerle más La Poner la soga Al cuello A esa persona A los que no pagan Hay que hacer que paguen Y hay que darle Facilidades Para que vean Que si se puede hacer De una manera sencilla Porque a veces La gente Hasta para pagar impuestos O sea Tiene Tiene preocupaciones O sea De cómo hacerle Cómo le Pero si tú te acercas Y le dicen Mira Si tú estás haciendo esto O sea Debes de pagar esto O hay gente Que tiene muchos años Que no ha pagado Por X problema Que haya tenido No es justificación Pero Lo que iba a pagar De pedir No sé Son mil pesos Y de impuestos Debe 20 mil O sea Dices Oye ¿Cómo nego? ¿Qué descuento? Elimíname Pago ¿Cómo le hago? Pero si no hay La sensibilidad Ni la operación Política Porque también Esto no solo es De temas administrativos Y de eso También tiene que ver Mucho la política La sensibilidad ¿Cómo acercarse? Dar esas facilidades Esas facilidades De que bueno Ponte en orden Para que tú Para que tú Si el día Tú quieres vender Tu casa Lo que sea Si no estás en orden No vas a poder hacerlo Entonces Empieza a poder ordenarte Y bueno ¿Cómo puedes pagar? ¿Sí? Pero me vas a pagar Entonces Haces un plan Y esas personas Normalmente Y otra cosa Cuando ya firmaban No podían fallar Porque era un compromiso ¿No? Era un compromiso Si no si había una multa Porque o sea Ya quedaste en un plan Pero usted no iba Todas las facilidades No voy a decir los nombres De otros amigos presidentes Que ponían su letrero Predio En situación de embargo Para que pasar A ver producción Pónganse una foto ahí Por favor Queremos cambiar Esos temas administrativos Ahora sí Vamos directo A lo que nos gusta Las cuestiones de la política Vamos a preguntarle Lo tengo que hacer Porque ya Ya me mandaron No Hay infinidad de mensajes ¿Sigue usted en el PRI? Desde luego Que sigo en el PRI Porque no la vieron En la toma de protesta Me están diciendo Oiga No estuvo aquí En la toma de protesta De nuestros Dirigentes Mira Yo les deseo éxito A los dirigentes Que están ahorita Ojalá hagan Su mejor esfuerzo Su trabajo Yo tengo Yo creo Soy una mujer De principios De valores De convicciones Y yo pienso Que el PRI Debe democratizarse No imponer A dirigentes O sea Y sobre todo En estos momentos Que tenemos La gran oportunidad De que el partido Sea más democrático Mira Yo soy También soy deportista Toda mi vida De niña Fui deportista De grande Y ahorita También he regresado A hacer deporte Que me encanta Esto se debe ver De una manera sencilla Cuando se compite Se gana O se pierde No hay dos Pero lo quiero En política Hay una ventaja En política Siempre vas a ganar Aunque pierdas Porque adquieres experiencia O sea Sacas un nuevo aprendizaje ¿Sí? Entonces En realidad Yo creo Que el PRI Tiene Una gran oportunidad Ahorita Que vemos A veces Grandes desaciertos De servidores públicos Que no están preparados No dan el ancho Que no saben De la operación política Y de repente Pues esto mismo Hace que las cosas No funcionen Como deben de funcionar ¿Sí? Y que debe de aprovechar Como coyuntura ¿Verdad? Para poder Decirlo No va a decir Nunca No es golpear a nadie Es decir Lo que pasa Lo que pasa Como lo dice Cualquier ciudadano ¿Sí? Y bueno De antes Los políticos Éramos más sensibles O sea ¿Por qué nosotros Era importante Estar cercano A la gente? Porque la gente Te va diciendo Lo que le afecta Lo que siente Y lo que le duele Y el político Inteligente Y capaz Empieza Accionar Sobre lo que le duele La gente Si a una persona De un barrio Se le encharca La calle Y lo que necesita Es Digamos Que le hagan Un drenaje O que le hagan Un pozo De absorción Pues ahí le mandas A hacer el pozo Que va a beneficiar A toda esa cuadra ¿Sí? Y entonces Haz de cuenta La gente está feliz ¿Sí? Ante la Pero si tú no escuchas Si tú no estás cerca De la gente Si tú no sales A la calle Y no vas accionando Sobre esas cosas Si ves por ejemplo Un montón de basura En una colonia Y ahí la dejan Los camallones A veces A veces Hasta los Hacen el trabajo Y ahí Dejan los montones De basura En los camellones Entonces ¿De qué sirvió Haz de cuenta De que se hiciera El trabajo Si no No terminaron No concluyeron Sí Ante la ausencia Que se notó En la toma de protesta Del PRI A nivel estatal Muchos participantes Del PRIismo Que en su momento Disfrutaron De las mieles Del poder Y que se enriquecieron Podemos mencionar Muchos ¿Será que esa ausencia Se deriva De un desinterés De la clase política Por no tener Un espacio En este momento O bien Este PRI Es el verdadero PRI O es Una Aliación Con el gobierno Mira Yo te voy a decir Que es lo que creo El PRI Debió sacar Democráticamente A sus dirigentes Y que podrían Ser los mismos Pero lo debió sacar Democráticamente ¿Si me entiendes? Hubo un primer esfuerzo Eso permitiría Darle legitimidad ¿Si? Por la No solo Escúchame No solo por los que Participamos ahí Por los que nos están Mirando O sea Hay algo que O sea Yo Expreso Lo que Lo que pienso Nos están mirando Porque También nos lo dice Si te lo dice Bueno Este El El de la calle ¿Por qué están haciendo eso así? ¿Por qué? Y uno como gente Pensante Que vas a seguir ¿Tú vas a engañar a la gente? No Pero bueno La gente La gente Está observándonos El principio del PRI Del alejamiento Con la sociedad Aquí al menos Digamos En Quintana Roo Fue precisamente Lo que acaban de hacer Y lo vuelven a hacer ¿Tú recuerdas Cuando no me dejaron participar? Es correcto Cuando quise ser diputada federal Y fui Y me registré Y no dejaron Es más En ese tiempo Ni el presidente del partido Fue en mi registro ¿Sabes por qué? Porque No pueden seguir imponiendo Y hacer La 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 santa voluntad De unas personas Cuando Deben de Consensar Por lo menos O sea Consensar El pueblo tan chico Como Chetumal O sea Tienes un A ver Cuando nos acompaña Por aquí Nuestro amigo Alonso Porque Allí en Insurgentes Nos dejó Un monumento Padrísimo Cuando usted pase Por la avenida Insurgentes Están Capa Tiene una instalación Muy bonita En Insurgentes Con Madero Creo que Madero Me parece Y hay un monumento Ahí que no acabó Iban a ser las grandes oficinas De la capa Un elefante blanco Ni siquiera escalera De tres pisos Con Morelos Gracias producción Con avenida Morelos Y pues Ahora que pasa Y yo te dije Que este Nos están observando Si me entiendes Entonces Precisamente por eso Si Debieron A sacar A los dirigentes Que debieron De ser Punto O sea Hicieron ellos Adelante Pero El asunto es Que hubiera power Como decíamos en política Que haya power Que haya power O sea Porque Ahora pues Yo les deseo Que hagan un trabajo Exitoso Que se esfuercen Salgan a caminar La colonia Eso es de esfuerzo Esto es de esfuerzo Esto no es de Ya llegué Y aquí estoy O sea Para que tú Legitimes tu liderazgo Hay que trabajar Y trabajar Sumamente Muy duro Muy duro Entonces bueno Ojalá que hagan Lo que Lo que deben de hacer Yo les doy Un voto de confianza De que Que se esfuercen Y Que verdad Que sepan defenderse También O sea Cuando O defender lo nuestro Porque Yo no Yo no oigo Nunca Este Que el PRI Tome Posicionamiento Sobre los temas Y sobre los temas Hay que tomar posicionamiento Ni 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 Remundo ¿Quién fue a la toma? Increíble Posicionamiento Sobre los temas Es fundamental ¿Cuáles son los temas Que debería banderar Ahorita el PRI? Por así decirlo Pues lo del Insabi Ahorita por ejemplo O sea Mira No hay nada más delicado Para Para una Este Una sociedad De la gente Que el tema de salud Cuando tiene salud Tienes todo Entonces Creo que No ha habido El cuidado debido De esta transición Que al final Afecta Este A muchos grupos Este Vulnerables Los niños de cáncer Este Problemas de operaciones O sea Todo esto O sea Para que sea mejor Para que sea mejor O sea No con un afán Destructivo Nunca Para que sea mejor Porque lo que más Nos interesa a todos Que los servicios De salud Sean mejor para todos Y que la gente Que no tiene recursos Pueda tener acceso A la salud Eso es lo más importante Trino Hemos visto La Una caída Muy Muy fuerte Del Del PRI No solo en lo local En lo estatal En lo nacional Y hay Diferentes circunstancias Que pueden estar Y obedecen A que esto Se haya dado Trabajar a puertas Cerradas Que la sociedad Sea lo que menos Le interese Lo vimos cuando Se gobernaba Y en la actualidad También estamos viendo En algunas posiciones Del actual gobierno Que hay funcionarios Que de plano No reciben a la gente Y ese es un problema Muy grave ¿Será que esto No es parte De las circunstancias Que se está viviendo En el PRI? Mira Al PRI Hubieron unas dirigencias Anteriores Que lo dejaron Lo dejaron Lo acabaron Lo acabaron La verdad Y yo creo que la dirigencia Anterior Tuvo Un esfuerzo Hizo un esfuerzo Muy grande Y no solo Los que colaboraron Y de alguna manera Nosotros también Pues apoyamos En lo que pudimos Pero Si se necesita Algo fundamental La gente Tiene necesidad De creer En liderazgos Que les den Confianza Que les den Certidumbre Y que con sus acciones Y con su ejemplo Vean que Estén Que está Está hablando Hay que ser Muy congruente En la vida Entre lo que Primero Lo que se piensa Lo que se dice Y lo que se hace Y lo que se hace Si no hay esa congruencia O sea La gente Como en la educación De los hijos Tampoco funciona O sea La gente Necesita ver Esos liderazgos De fuerza De emoción De convicción De que las cosas Se pueden hacer Se pueden lograr Y te digo Y hay que darle También oportunidad A los jóvenes ¿Sabes cuántos jóvenes Ahorita Hay Generar cuadros nuevos Que necesitan Precisamente fue el gran problema Del club O sea Que le cerró las puertas A los que estaban ahí Tocando O chambeando Haciendo la telacha Y digo No cuando usted estuvo Hablo ya de De una administración Para acá Y como que la gente Sentió que no era Tomada en cuenta O sea Si no llevabas tu bolsa Chanel original Comprada O ibas bien vestida O bien vestido Como que se convirtió En un club De amigos y amigas Que yo creo que Por eso mucha gente Con experiencia Pues se fue alejando Y hoy Pues no sé si esto Retomo otra vez Al PRI Porque ese no es el PRI El PRI que conocemos Es otro totalmente A mi lo que me tocó Del PRI En su formación Desde que yo regresé De estudiar Fue Hacer cuenta El trabajo De gestión De estar cerca De la gente Este De escuchar Que pensaba De abanderar Su demanda Eso es lo que yo Yo viví Durante mucho tiempo Y efectivamente Hay que reconocer Las cosas Si se acercaron Se alejó De las bases Y estoy hablando De actores Porque no todos Los actores políticos Hacen eso ¿Me entiendes? O sea Porque hay gente Que es muy comprometida Pero a veces Los que tomaban decisiones O sea Porque a mi se me antoja O porque O porque es mi amigo O porque Este es mi amiga O porque yo quiero Formar este cuadro Aunque no tenga talento Pues ahí va Entonces Eso va acabando Mira En las cosas Tú no puedes hacer A un futbolista Alguien que no le gusta El fútbol Podemos dar casos Por ejemplo Chanito Toledo Líder del Frente Juvenil Regidor Tesorero Diputado Diputado federal Candidato a gobernador Menos de 6 años Con toda la estructura Y el power Y ahorita Bueno Ya se cambió de partido Ahora Agarró el repechaje Y consiguió Contrato de Movimiento Ciudadano Bueno Y como hay muchos ejemplos O muchas ejemplos Mira yo siempre he pensado Porque lo he discutido Y lo he platicado Con muchas gentes políticas Los políticos Necesitan un tiempo De maduración ¿Sí? Y además De aprendizaje Porque El servicio público La política Y los temas Son amplios Entonces necesitas Necesitas O sea Si no ¿Cómo van a defender temas Que ni siquiera tienen idea Ni les entra en el cerebro? ¿Qué es? ¿Y por qué? O sea Necesitan Tener un entrenamiento Como todos Si tú vas a jugar Un partido de fútbol Pues has entrenado Si ya te vas a un campeonato Si juegas básquetbol Estoy hablando de juegos en equipo Y si juegas de manera individual Pues también tienes que entrenarte mucho Porque es tú a tú O sea Tienes que entrenarte Lo mismo pasa en la política Es un entrenamiento Es un aprendizaje No puedes hacer de cuenta Que a un político Lo quieres hacer en seis años Pues o sea Ni que sea superman ¿Sí? Bueno Ni superniña ¿No? ¿Qué ocasionó? Antes de que Trino pregunte Hay algo que es muy importante Estoy leyendo los mensajes Estamos aquí en vivo A través de Tramafax Político Impulso sobre el canal de la capital Nos hacen una pregunta Que llama mucho mi atención Que si El tema de la famosísima Cubeta de los cangrejos Chetumaleña Que si todavía Podemos jugar en equipo En estos momentos Entre los diversos grupos Locales chetumaleños No voy a dar nombres Porque no quiero herir Susceptibilidades Luego me van a estar ahí Diciendo Ramón Por favor no estés quemando Por esto Porque el norte Como nunca está empujando Muy muy fuerte Y quiere la gubernatura O sea ¿Dónde está ahora sí El power del sur? Porque ahí está el poder económico Y aquí está el power político ¿Cuál es el tema? Esa es la parte Del equilibrio Si ese equilibrio Se rompe Vamos a hablar De otros temas En otros años Cuidado Cuidado Y creo que quienes Tienen Tienen de cuenta Las responsabilidades ¿Sí? Y quienes Conocen el estado De Quintana Roo Quienes aman este estado Y lo han visto crecer A través de los años Tienen muy claro Que no pueden Que el equilibrio Precisamente Es El norte Tiene poder económico Pero el sur Tiene el poder político Y esto Esto se ve Yo siento Que se ve amenazado Y esto sería muy grave Que al rato Pues en lugar De que La gente talentosa En la política Y en el trabajo De hacer Pudiera llegar Pues al rato Van a empezar Van a empezar a comprar Las candidaturas Van a empezar A hacer cosas Que están Fuera De Como se echan Del norte De todo lugar Compran la franquicia De un partido Eso es muy grave Ojalá que Este Lo tengan presentes Este Sobre todo La clase política Que ahí está Que también está Está observando Algunos dedicados A otras actividades Pero quien Ha dado Su esfuerzo Su trabajo A este estado Que lo ha visto crecer Y como lo hemos visto crecer Nosotros ¿Sí? Este No puede quedar ajeno Y yo te voy a poner Un ejemplo Yo me acuerdo Porque mi papá Este Hace muchos años Este Era Vendía Mercancía A diferentes A tiendas Y todo Cuando íbamos Nosotros ¿Sabes de cuenta? A Playa del Carmen Solo había Una calle Era una calle Y después cruzabas A Cozumel No había nada más Me aplaya el Carmen Y no puedes creer El tamaño de ciudad Bueno Primero Para cruzar esa calle Si no te asaltan Te secuestran Te roban tu carro Pues ya tuviste suerte Y lograste cruzar a Cozumel Porque así está El crimen Le dicen ahora Tulum Cancún Que es otro lugar Que tenemos que cuidarlo muchísimo O sea Porque la verdad Son Son las joyas De la corona De nuestro estado Y del país Somos líderes a nivel nacional Y del país Y del Caribe Del país Y del Caribe Tenemos que cuidarlo mucho Porque pues Da de comer A muchos mexicanos No No estoy hablando Solo de los quintanarruenses De mucha gente de México Que ha venido De diferentes partes De la república A buscar una oportunidad De allá Y lo que tenemos que hacer En el sur O sea No es un discurso Trillado Hay que tener acción Necesitamos El equilibrio Económico De la parte sur Es fundamental O sea Yo me acuerdo Cuando En mi discurso De toda protesta De la presencia municipal Dije algo Y se empezaron a hacer cosas Porque los negocios La gente Creo que les pegó esto Nunca más Una ciudad Dormida A la orilla De la bahía ¿Sí? Y empezaron Los negocios A surgir Había uno muy bueno Se llamaba Trinos No sé si usted Fue a comer alguna vez Por ahí Muy bueno Sí, sí, sí Fui Sí Y se empezaron A hacer negocios Y también A la inversión Sí Hay que darle oportunidad De que llegue O sea A acompañarla En la tramitología Porque a veces Nuestras leyes A veces son Complicadas Ese es uno de los problemas Y otra cosa Nosotros podíamos hacer Un negocio blanco En 24 horas En 24 horas Un negocio Hay algo bien importante A lo mejor voy a retroceder Hablábamos de De esa cubeta De los cangrejos Que Los mismos del sur No se dejaban Este Uno sube Y otro lo jala ¿No? Pero yo quiero remontar Algo bien importante Que en lo personal Fui muy fijado En la época De Félix González Canto Enfrentaba A los políticos Del sur Y creo que Desde ahí Nace también Esa problemática Para ir eliminándolos No sé ¿Cuál sería tu punto de vista? Yo vi que les daba El garrote A ver Cora Tú pégale A Bushaki A ver a Bushaki Tú pégale a Cora A ver Para enfrentarlos Yo te voy a decir Yo tengo la fortuna Así te lo digo Que nunca Me he tenido Ningún problema Con ninguno de ellos Incluso Algunas veces Cuando yo escuchaba eso Los reunía a comer Nada más Haz de cuenta Para que nos tomemos La foto Y vean que no había Ningún problema O sea Si podemos hacer Un desayuno ahorita Con todos Con todos Con los Eduardo Yo aprecio mucho A Eduardo Espinosa Eduardo Bando Son amigos Con los que yo luché Con los que yo Participé O sea No tenemos ningún problema Nosotros O sea Absolutamente Algunas veces Quisieron enfrentarnos Pero ahí Va la inteligencia De las personas Si te dejas tú Que te enfrenten A alguien A mí no me manipula Cualquiera O sea Yo soy una persona Pensante O sea Yo como me voy a pelear Con las gentes Que son de mi casa Nunca Para empezar No soy de pleitos Para empezar Pero eso Eso sí Tiene uno Que tener Una mente abierta Y otra cosa Mira Más que pleitos Lo que pasa Es que los políticos De Chetumal Los respetábamos mucho Por ejemplo Que Eduardo Espinosa Tiene un equipo Y vaya Parte de ese equipo Se lleva muy bien Conmigo ¿Sí? Puedes preguntarle A muchos de ellos O sea A los que fueron regidores Este Y ellos también Respetaban mi equipo Y el equipo Eduardo también Lo respetábamos Y cuando nos juntábamos O sea El asunto no era No era que nosotros Nos habláramos Tal vez lo que ahí faltó Es mayor cohesión De un equipo Más integral ¿No? Pero siempre Lo respetamos ¿Sabes? Nunca Nunca Un pleito Mira Cuando Yo me acuerdo Que era una interna Que yo competí En el partido Y este Ni vaya Que tuve un gran aprendizaje Por todo lo que me hicieron En la contienda Cuando terminó Yo fui Yo fui a Este Con mi familia ¿Sí? Al evento Al evento De este De Ahora sí que De festejo De triunfo De que terminaba La Y este Y ahí En ese En ese lugar Hablé Reconocí Que la interna Me habían Ganado Y que Estén Y que Necesitábamos Y que Necesitábamos Hacer en el partido Cambios Esto es lo que yo Sí Externé Pero Y este Y le alcé la mano O sea Yo creo que lo que nos hace falta Es acostumbrarnos a la competencia En buena ¿Sí? O sea Al final Al final Te digo En política No se pierde Yo se los digo Los que compiten Siempre ganamos En experiencia Y muchos otros seguidores Haz de cuenta Cuando Que estuvieron contigo Este Desearían que tú Volvieras a estar Porque saben Saben quién eres Y cómo piensas ¿Sí? Entonces ¿Y lo que Y qué quiere un político Para Para Este En Quintana Roo En ese caso ¿No? Pues lo mejor Lo mejor Hacer Un mundo mejor Que las familias Sean más Más sólidas Que Porque eso es lo que se ha perdido La parte Si la familia es más sólida La sociedad Es mejor Fíjate que Tocas este tema Es bien importante También Con Félix Arturo González Canto Se dio esa problemática El rompimiento De las familias Aquí del sur Ir dividiendo Ir separando Creo que desde ya Empieza un camino Para empezar a bloquear A los políticos del sur A la gente Del sur Mira Este Cuentemos Como en la política Como en la política Es verdad Este pues A veces aplican Los principios De De Maquiavelo ¿Sí? O de otras Doctrinas Pero en realidad Los que tenemos que ver Por este lugar Somos nosotros ¿Sí? Este Nosotros no debemos dejar ¿Sí? Que Nadie en externo Que este Que no le interese Este lugar Este lugar Donde vivimos Y donde nos vamos A morir Seguramente ¿Sí? Este No nos permiten Hacer cosas Y mejorar Las condiciones Porque aquí están Nuestros hijos Y nuestros nietos Y nuestros sobrinos Y a mí me da mucha tristeza Y aquí lo digo De frente Mis sobrinos ¿Sí? Todos están Están fuera Fuera de Chetumal Es una realidad Es una realidad Porque no hay oportunidades Bueno, mi propio hijo Está fuera de Chetumal ¿Por qué? Porque no hay oportunidades acá Mira, gente cercanísima A nosotros Ahorita Este Por cierto O sea Termina La Este El El periodo De la universidad Estaba Muchos amigos Trabajando Allá En la universidad Y ahorita Todos están afuera Entonces ¿Cómo le diré? La gente de acá Somos como extraños De nuestra propia tierra Ahora le voy a hacer Una pregunta Eso no puede ser Y eso ¿Saben una cosa? Eso depende de nosotros Que nosotros Tomemos Las riendas A través De la sociedad civil Yo voy Estén atentos Voy a participar En la sociedad civil ¿Sí? De las cosas En las que yo creo Y pienso Que son mejores Porque por lo menos Mi generación O Coramalia ¿Sí? Este Va En la historia De este estado Y principalmente De aquí De la capital ¿Sí? Este Va a estar ¿Por qué luchamos? ¿Saben por qué luchamos? Por los que vienen Por los que vienen Porque yo Yo ya pasé a la historia De Quintana Roo Pero los que vienen ¿Sí? Necesitan oportunidades Ahí va la pregunta al aire Porque nos la están pidiendo Aquí La gente que nos está viendo Tuvimos una elección Ahorita intermedia Donde llegaron Diputados Que Usted ya fue diputada Y me imagino Que pues no más Veía el tema De que pues les meten gol Que Oye Es que está la iniciativa Y la voy a presentar Ah pero Así como No me dio nadie Llego Me acomodo Séptimo transitorio Lo guardo Lo escondo Y Y luego no Que nos golearon Y bueno Temas de esos increíbles No sabemos si Si hubo mala leche Pifia Si era de la peña Chanito Bueno Luego se pelean Se golpean Se arañan Etcétera Elección Más baja en la historia De Quintana Roo El que rompió el récord Tuvo más votación Fue nuestro amigo Pedro Pérez Hasta los muertos Votaron Y los aluches Por él Allá en la zona maya Arrasó Esto quiere decir Que la gente De la zona norte A pesar de tener Un mega capital político Pues no vota No le interesa Le vale madre Está trabajando O sea es más importante Llevar los alimentos Vuelve a hacer el sur Un activo Político Que puede equilibrar O ganar Una gubernatura Usted Trae ahí Algo que Que va a construir Va a participar ¿Qué consejo nos puede dar? Nosotros no sabemos Nada de política Aquí Nosotros Nosotros vamos a participar Para mejorar O sea para Para ir viendo Que las cosas Que no estén funcionando Se hagan Y te voy a decir Precisamente Porque no hay Quien diga Y no se trata De golpear a nadie Ni molestar a nadie Se trata Que los que son Responsables De hacer las cosas Las hagan Es todo O sea tampoco Tampoco vamos a Te voy a poner un ejemplo Yo No sé No soy muy Profundamente En el tono De conocer Que está pasando Con la mega escultura Pero si alguien Estuvo Luchando Desde presidencia La presidencia municipal Y decir que Los chetumaleños No nos gustan Puntos negros En el boulevard Que esta escultura Se tenía que terminar Y que se tenía que hacer Algo atractivo Para el turismo Y para los chetumaleños Si Mira No lo dejé Todavía estuve Estuve en la legislatura 14 Si Y estuve sobre ese tema Bueno Le voy a dar Se logró Bueno Yo quisiera Una respuesta No lo vas a creer No he podido entrar Y yo No he podido entrar El otro día Fui Que hasta aquí Pueden llegar Bueno Entonces Y sabes que Que ya se están oxidando Algunas cosas allá Este Donde están Los tubos esos Entonces Yo quiero saber Porque O sea No he tenido oportunidad De platicar De platicar Con el Secretario de gobierno Con alguno de los Que estén en el gobierno Que es lo que van a hacer allá Porque allá Tiene que ser un atractivo No me sale Aunque va a haber O que va a haber una oficina pública Que eso No creo que suceda nunca ¿Verdad? Porque eso es un atractivo Para la ciudad Y la ciudad Necesita más atractivos Porque ahorita Que Y para el turismo Que Chetumal está de moda También La ocupación de Chetumal Se puede incrementar acá Y muchos saben Que a 20 minutos Está Este Bacalar Es correcto Entonces Necesitamos también Embellecer esta ciudad Y darle alternativas Pues mire Y empezar a luchar Escúchalo Porque tengamos otra carretera Mira Yo fui De las que yo iba a llevar A mi madre al doctor ¿Sí? Y me quedé En la carretera Más de una hora Cuando me di cuenta De que no iba a poder pasar Le di toda la vuelta Por Miguel Hidalgo Blanca Flor Y por puras Este Ahora sí que brechas Y llegué a Pantera Y pude salir a Medina Aunque llegué Iba a llegar Tarde prácticamente A la cita médica A la que yo llevaba A mi madre Y a mi hermana Entonces Como te diré Se necesita ¿Sí? Este Tener también Otra vía De salida Y la vía Y la vía de salida Que debe tener Chetumal Es hacer un puente De punta De calenturas A Chahuachol Y que llegue A acercar El mar Caribe ¿Sí? Sí, con Chetumal A Chetumal Ese es el plan De desarrollo turístico Del sur ¿Sí? Es otra vía ¿Sí? De salida No puede ser Nos tapan aquí Y ya se murió todo Pero además Por aquí pasa todo Incluso Todo lo que va a Cancún Mercancía Camiones Entonces necesitamos Nosotros Darle otra vía Otra alternativa Pues aquí estuvo El delegado El superdelegado Arturo Me acompañó Trino Y él nos dijo Muy claros No entra turismo A la mega escultura Porque no tiene Documento Título Concesión Etcétera Etcétera Como le quieran llamar Y por eso Pues no entramos Nos dejó así Y nos vamos a ir Turismo Nos vamos Ya tenemos Donde vamos a estar Ahí en Los Mangos No sé si se acuerda usted Atrás del aeropuerto Ahí entra en un camino Ahí feo Que hay por ahí Hay una oficina De Conafor Y ahí van a estar En un segundo piso Dios mío Pero es que eso Debe ser un atractivo Turístico O sea No puede ser De cuenta que Una escultura De un Ahora sí que Valga la redundancia De un escultor Con renombre A lo mejor Polémico Pero con renombre Aquí se bautizó Como la mega alcancía Este Hay una oficina O sea Tiene que ser Un atractivo turístico No sé Un museo Este Va a abrir como museo Ya está por abrir La primicia Puede haber una Un gran restaurante O sea Hasta concesionar Para un Que lo hagan Un hotel De cinco estrellas Vámonos Que se llene Algo que sea Totalmente turístico Yo siempre le voy Más a un museo A este Museo Restaurante Hotel Que pudiera ser No tenemos ningún acuario Y nosotros somos Totalmente del mar O sea Pueden haber varias cosas Va a haber un acuario Pero virtual Ya vi el proyecto No, en serio Va a haber un acuario Virtual O sea Va a estar proyectado Y es tecnología Está bien Para ahorrar agua Pues no hay que contaminar No está tan limpia La de la bahía Vamos a esperarlo Ojalá y se dé Porque si no va a terminar En la chatarrera Lo que sea Lo importante Es que se haga algo Mira Que se haga algo Y que algo También Que dé un atractivo Que no haya en otros lugares Y que digan Tenemos que ir a Chetumala A ver esto Como comando Me acuerdo Que decían Vamos a Veracruz A ver el acuario ¿Sí? Entonces hay cosas específicas En los lugares ¿Sí? Por ejemplo Museo Como está ahorita Un museo de música Con los compositores de acá De música No se han muerto todos Están aquí Por ejemplo Ya tienen ver Ya su museo de música Oiga, hermosísimo Sí, tengo que ir a verlo Hay que hacer una mesa De análisis aquí Sobre los temas Porque esos son los temas De fondo No cosas como de repente Se le ocurre a un senador Que dice que pues Ya hizo una gran gestión Para que podamos comer Marquesitas más baratas Aquí en Chetumala Ya ni la chinga Coño El doctor Pet se la jaló Con eso Por favor No Si no somos gente preparada Chambeadora Imagínense No somos un pueblo marquesitero O sea Si nos gustan Vamos Las compramos Las promovemos Un insulto A la dignidad Mira La cultura O sea Tenemos que Generar ¿Sí? Este Una corriente Para fortalecer La identidad Quintanarroense ¿Sí? Sí, porque estamos divididos O sea Los del norte Y los del sur Necesitamos una identidad Quintanarroense Que O sea Que haga Haga ser más fuerte Este estado Pero en la parte De adentro Del sentimiento De 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 pertenecer ¿Me entiendes? Y ese es un trabajo Cultural Que se tiene que hacer Importante Y Y Honestamente Pues no No Yo al menos No veo que Que haya Este Nuevo movimiento cultural Porque a veces Quieren irse a vivir Algunos a Mérida Porque hay un movimiento Cultural importante Porque es un lugar De pertenencia O sea Porque ¿Y qué estamos haciendo Aquí por la cultura? Es que los valores Se han perdido Realmente Ya tuvimos el Reyes Fes Que organizó El maestro Manuel Alamilla Estuvo muy bueno El evento Olía Uf A esa cosa verde Que deja los ojos rojos La gente feliz Ahí contentos Pero Digo Esa cosa verde ¿Qué hace ver al diablo? ¿Cómo se llama lo que queman ahí? Que deja los ojos rojos Zacate exactamente Era Chichive Con 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 guarumo Con guarumo ¿No? Digo Eso no es la cultura Obviamente Es parte de Un tema interesante La cultura es muy amplia Estamos muy contentos Que esté con nosotros Nos gustaría que Pues no sea la primera vez Hay muchos temas De coyuntura Hoy tocamos así Unos muy rapiditos Podemos ir platicando Temas específicos En las veces A mí me encantará Su agenda de campaña Lo permita Que nos acompañe Está en campaña O sea En una campaña social De trabajo Porque luego la gente Piensa que usted Está buscando Alguna candidatura Y no es cierto Mira Yo creo Como te dije No hace rato Yo todavía Me siento Con mucha energía Este Muy capaz De hacer cosas Y lo puedes hacer Cuando quieres hacer algo Lo puedes hacer De cualquier trinchera ¿Me entiendes? Y lo importante Es que tú seas útil A la sociedad Y hacer lo que a ti te gusta Que eso es importante ¿Sí? Y a mí la actividad Política me encanta Como que se le da Un poquito No sé por qué ¿Tú qué opinas Trino? Yo no he visto Que un político Deje la política O que un drogadicto Deje su droga Así es Bueno este es un tema Que lleva formación Más que adicción Pues con esto Nos despedimos Muchísimas gracias Pues muchas gracias Ramón Por invitarme Gracias Trino Por compartir la mesa La verdad es que Pues cuando tú me invites Aquí estoy Ahí está Hay que hacer una mesa Vamos a armar A los equipos especiales Del sur de Quintana Roo Que vengan aquí A Pulso Sur El canal de la capital Podemos hacer unas mesas De trabajo De diálogo Estaría interesante Ahorita no doy nombres Vamos a A tomarlo en el tema Y esto fue Tramafax Políticos De la caribeña Ciudad de Chetual Y por hoy nadie Lo puede parar Hoy estuvo Cora con nosotros Así es que Nos vemos Hasta luego Chao Esta es una producción De Covadonga Medios Para Pulso Sur De Covadonga Medios De Covadonga Medios